Ir de Metrópoli Mercantil a acumulaciones airadas es un reto bastante fácil, pero si tienes dudas por dónde empezar, pues aquí te digo cómo. Antes que nada, muchas gracias a todas las personas que han utilizado nuestro código de creador. La verdad es que me ayudan increíble. Así que síganlo usando, manténganlo ahí. Ya saben que siempre hay sorpresillas para este canal o para cuando me llego a encontrar con ustedes en los juegos. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer el reto de ir de Metrópoli Mercantil a acumulaciones airadas en una tirolesa, en una tirolina. Son siete torres las que tienen que visitar y aquí les digo cómo. Lo primero que vamos a hacer es caer en Metrópoli Mercantil y vamos a ir de esta, esta, esta y tales torres que nos lleve hasta el otro lado del mapa. Así que lo primero que vamos a hacer va a ser caer aquí, en este punto. No vamos a caer en la primera torre porque esa primera torre cuenta como el segundo lugar que vamos a visitar, ¿vale? Entonces no se confundan, si caen en esta torre que es la primera, lo único que va a pasar es que cuando lleguen a la última, cuando lleguen a acumulaciones airadas, les va a contar únicamente seis. Tienen que caer en esta de aquí arriba. Les recomiendo que, si como en este caso que están viendo, cae mucha gente por ahí, pues lo único que hagan es caer en un lugar un poco más alejado, agarren un arma. Puede que les disparen, puede que no. La verdad es que me encontré con gente bastante amistosa para completar este desafío que realmente, pues, no hace mayor daño. Por ejemplo, aquí el que están viendo quería matar a nuestro camarada, lo único que hice fue matarlo. El otro se asustó y simplemente me fui. Entonces, esto, esta primera es uno y bueno, de aquí comienza su recorrido. Van a tener que pasearse de torre en torre. No tienen que saltar hasta la otra, sino se pueden bajar, agarrar las armas que hay y continuar. Les recomiendo que agarren las armas porque si alguien atrás, no, si no las agarran y alguien atrás de ustedes viene y las toma, pues puede derribarlos así nada más por de gusto. También les recomiendo que cuando hagan la parada en las torres, se fijen que no venga gente o que no haya gente del otro lado esperándolos. Nos hemos encontrado que muchas personas se quedan ahí paradas para que de frente les lleguen, les disparen, los tiren y no puedan completar su desafío. Algo muy importante de mencionar también es que este desafío no tiene que completarse en una sola partida. O sea, si se caen, si los derriban, pues únicamente tienen que volver a hacerlo o empezar en donde se quedaron y les va a ir contando de una en una. Entonces, pues no sé, quedarse en la cuarta porque los derribaron o porque se cayeron. Y en otra partida pueden empezar en esa torre que se quedaron y se los va a contar como la quinta, sexta y tal. Entonces, es un desafío muy sencillo. Realmente no hay mayor complicación. Solamente estos consejos que les doy para que puedan hacerlo de una manera más rápida. Y pues es bastante útil porque además de ello, pues ya podrán saber cómo se pueden desplazar de lado a lado del mapa sin ningún problema. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, déjenme en los comentarios. Y pues nada, yo soy Obi. Nos vemos la próxima.